aqui estan los meros meros estamos descansando miren como tenemos ya ese trabajo echamos una manita viene una manita donde le echamos? una manita de gato ya cayó hasta la obra una en medio y ahi ponemos la la lamina asi es bueno pues ahi tenemos a don Menchito por ahi que ya se hizo presente y la verdad hay mucho que platicar don Carmelo si hay cosas que se pueden platicar le voy a contar si me tienen alla tambien tenemos una entrevista pendiente por ahi por que? ya me tienen afligido y por que don Manuel? mas afligida esta su señora viera pare don Carmelo si pare pues si don Carmelo porque lo tienen afligido estos hipotes alla? asi yo no se ni por que entonces usted tiene que saber de por gusto nadie se puede afligir va aqui que nosotros le vamos a hallar algo que tenia adentro escondido si descubrimos un descubrimiento se acuerda que el estaba diciendo que tenia un tunel ajah pero no era tunel no que una escalera asi mire pegada en la mera pared mire donde se salia para el otro lado allí brincaba allí brincaba mi gato por afuera a 10 horas quien sabe 2 de la noche 1 de la mañana depende la cita como de eso se trata no pues como hasta algo liso si y por experiencia no es que nosotros la fueron a encontrar es que ellos le están hablando que la fueron a encontrar don Carmelo tampoco don Carmelo nosotros desde que vimos allí nos estudiamos que para que usaba el escalera arrimadita la panela hasta liso como cuando un garrobo tiene una cueva haciendo aruñando fíjese don Carmelo dejando una plática por otra le quiero comentar algo pase un poquito para el centro pues no se me salga ahí del desenfoque por donde andaba usted que no lo había visto vaya quiero hacerle una pregunta fíjese que por ahí preguntamos don Manuel es testigo el mexicano Mincho y René por allá zumbaba la motiuñi y le digo yo estaba su esposa por ahí o su señora como quiera que le llamen dijo ella que no era esposa como le dice usted mi señora señora que es la maria suya? es mi señora vale y yo le pregunto mire cuando voy a zumbar esa moto le digo yo cuando voy a zumbar esa moto le digo yo que dice usted le digo yo allá anda Carmelo me dice y que es Carmelo suyo? nada me dijo así me dijo si así me dijo don Carmelo que piensa usted de eso? no pero que piensa usted? llamamos a la maria venga maria oiga no quiere venir no quiere venir vamos a llamar a una de las muchachas que vaya a ver ese café venga una de las mujeres por favor hay que estar presente maria porque así mire entonces vamos a llamar al pollo eri venga pollo eri como hombre que somos nosotros escuchamos vamos a mandarlo a la cocina porque la maria dice que está ocupada vaya pollo eri vaya pollo eri vaya pollo eri este bicho este bicho que suyo carmen no le dijo elia mira un toquecito y que suyo carmen no le dijo nada le dijo nada le dijo ah ella yo pensé que lo había dicho en broma no si es que lo dice con todas las fuerzas del corazón yo dije estaba bromeando dije yo con duda yo ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene venga 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 trégame la maria déjamela pasar pollito ahí viene ahí viene ahí viene ya vamos a ver cómo están las cosas y ahorita vamos a la entrevista allí frente a frente va vengase pues venga siempre no tenga pena nosotros vamos a platicar aquí como no es que no la estamos acusando ahorita si lo necesita miren carmelo ahí se está escondiendo detrás de sus espaldas mire para acá no se soleye hágase un poquito no le pega mucho el sol en la cara y mire para dónde va pues hay que pegar el sol hágase para acá don carmelo hágase más para acá don carmelo hágase más para acá don carmelo dale la mandita carmelo no 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 es muy tierroso imagínese pues no es que lo tiloso pues no trabajando hasta el hombre fue vos como van a andar las manos limpitas nosotros no lo estamos acusando de nada es que yo quiero acérquese un poquito solo así tantito los quiero felicitar si acérquese más pues acérquese más los quiero felicitar no se aleje pero es que mire pues aquí salen los arbustos me hagas más para acá vaya yo los quiero felicitar porque hacen bonita pareja pues sí por eso los quiero felicitar y que se quieran mucho gracias porque fíjense que vaya quererse es algo muy bonito es que es como en pareja si usted si la quiere don carmelo si es que se entreguen una pareja no hay amor y entonces cuál es la felicidad si la quiere una pues ahí está Rosario verdad carmelo si yo sé que la maría es feliz contigo si o no maría claro va bien entonces se tiene que haber amor cariño pues que se me hizo reneo le quitamos le dije solo conmove estar no hay qué dicen si nos vamos allá buscando otro lugarcito donde donde le enfoque se vea más bien mucha es que este sol mucho no está este qué dicen si nos vamos allá para donde está el cafecito para sentirle más sabor acerquemos el cafecito vámonos allá para donde está el cafecito pues para sentirle más sabor ya 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 está sentenciando a las marías aquí mire pucha es que a estas marías no le escapa nada a usted viera cómo le hace algo me aflige a mí y ahora don carmelo y a carmelo lo hace temblar para allá pues si no llamamos a don carmelo don carmelo es obediente venga don carmelo venga don manchito venga por acá don carmelo a lo mejor está el modo don carmelo porque es bien obediente mire hay así mire mire ahí está para el baby ve ya está preparando la maría ajá y dijo que no vea esa fue una parte de la que dijo que no ya va pero mire pues ya se le corrió vaya para si se va sígamela por favor don carmelo que la quiero ahí a la par haganse para ahí don carmelo allí es que allí los vayan no así no vamos para adentro vamos para adentro mejor que no hayan antes el nido maría que no dice que no pase don carmelo pase y le está yendo que se vayan para adentro a menchito que va maría no está mucho calor yo siento que quizás no es que se acerque mucho a la refri sino que mucho se acerca al juego quizás ay dios mio pase pase René este es el que me va haga por allá pues don manuel por favor no me lo dejen ir que se van a querer meter para adentro ahí cierranme la puerta ahí por favor si porque la maría ahí le está ahí está vámonos para adentro está jalando vaya hoy si a cocer el café mientras el café se cuece y tenemos a don carmelo la maría que tenemos una entrevista pendiente la puerta de allá están vigiando no pero no la llave no la llave yo ya me había confundido llave con puerta casi igual si pues si son parientes si conmigo desde hoy platicamos ve a René con el zumbido de la moto fue todo el zumbido de la moto y que pasa con el zumbido de la moto oiga ya no se acuerda ahi va la otra ese es otra ese es otra no ese es otra vamos a ir a la pregunta nuevamente dijo la maría que que usted juega con René y yo que me viniera con él ah que a mi si me va a besarme ese es otra ese es otra ese es otra vamos a la primera pregunta entonces venga pues pues Erick venga si eres esta mujer perica a ti se me al juego ahí venga ahí va a mi a él le corresponde le hago la mejor pregunta cual le va a hacer usted ahorita la que le dice no vamos a la primera a la del zumbido de la moto ella dice que la Olga quería un poquito de gasolina pero yo le digo que no es así vaya le pregunté y ya le dije a don Carmelo que cuando zumbaba la moto que decía la maría ahí anda Carmelo ahí anda Carmelo ahí anda Carmelo le digo yo que va a decir ella no le dijo ella que es Carmelo que es Carmelo de usted nada dijo que usted no era nada si o no maría después dijo si no maría dijo simplemente es el papá de mi hija no lo mató nada más nada más venga mechito yo sentí un dolor en mi corazón porque usted es una buena persona me dieron ganas de que usted estuviera por la de frente mía para darle un abrazo de expresarle todos mis más sinceros sentimientos yo le quería dar un abrazo pero es que el pesame le iba a dar eso mismo del pesame vos le querías dar un abrazo ah pues bien que ya la esencia maría mire 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 maría del pesame nada no solo mechito es responsable de andar regando es esencia por ahí no porque si usted no se la cuida él la va a andar desparramando es esencia usted tiene que cuidarla pero ya se la descubrió la Olga ah porque usted no se la ha sellado bien sí sí échele pega loca al tapón ah en serio yo creo que fueron los polvos aquellos que andaba regando que él dije ¿se acuerda? sí a lo mejor los que andaba yo no estaba allí sí así es de que bueno vaya Erick en conclusión pues este ay es que yo me duele decirlo pero mire pues la pregunta que le hice ahorita no la no le ha dicho no solo se sonrió ella yo estaba buscando un análisis de todo lo que hemos platicado y a mí me duele decirlo pero yo lo voy a decir carmelo la maría lo negó a usted sí carmelo me dijo mire al principio del video no creo me dijo mira la mirada la mirada la mirada de los ojos ahora lo voy a escuchar de ella mire maría mire maría mire la miradita tengo que ver ¿cuánto tiempo tiene conocerlo? ¿cuánto tiempo tiene de conocerlo? aplausos casi 23 años cuando estuve en la conquista ¿no le vio los ojos? no hombre yo me volví a ver los ojos usted enamoro de noche entonces no le vio los ojos ó es niños que le rincaban los ojos los que dicen ustedes pero jamás entonces él lo hace así no puede pensar que tiene 20 y tantos años y todavía no lo conoce y todavía no lo conoce verdad carmelo omgo entonces a ella quiere los ojos para allá y a acá ahora como dice que ella que no le vio la cara a carmelo ahora vamos a preguntar a carmelo que él lo vio como macho como hombre como se enamoro como se enamoro de ella como la enamoro o de que se enamoro de ella porque me gustaba el físico me gustaba porque ella le gustaba que le digo le gustaba le gustaba y le gusta él no la niega cuando este fue novio de ella ella salía a vender una virtud que ayudaba a usted con las bacterias y para no nos lo vendiendo yo lo compraba todo es cierto amarillo me ha ayudado imagina imagina lo que hacía es que este menchito dale un abrazo uno siente algo de como 10 dólares 10 colones siente como penita expresar las cosas que uno siente por la persona que que tiene y que ama también a la verdad porque dice que yo aquí pues aquí es así como estamos si quiere decir algo dígalo en confianza en confianza en todo aquí estamos solos algo que me sucede y me está sucediendo fíjense que que lamentablemente desde cuando yo empecé a ir a al canal entonces era el play el primer día que yo llegué llegó la muchacha que no evita también que iba y desde el momento que los vimos yo sentí así que una conexión entonces de quien está hablando entonces don manuel pues vamos a ser sinceros porque vamos a andar con rodeo de nada mentira aquí no vamos a andar con rodeo de nada oiga maría oiga y cuando yo llegué en topán nomás llegó Karen también y desde que llegaba yo lo alcancé y le pregunté si conocí a donde don Will porque yo no conocí y me dijo para allí voy yo también y ya cuando llegamos a ver y empezamos a platicar empezamos y luego después yo empecé a sentir otras cosas pero como estábamos hablando también el día temprano en un vídeo que son cosas imposibles de que sucede en la vida y yo me pongo a pensar en mi pues quizás por mi edad yo estoy bastante veterano pero usted le comentó algo a ella o no entonces ese amor en secreto no, no, no le he comentado eso me recuerda a otra ajá le suena como que piedra lleva al río o agua ay brinco, ya apareció el peine vere que escuchemos los muchachos porque que me podrían decir si es mejor quedarlo así callado mire pariente no, fíjese que él puede decir que lo que él tiene es cobardía algo así pero la verdad buscándole lado amable está bien porque creen que si ya le hubiera dicho ya hubiera salido el mal picado si no ha burgado el panal mejor quédese quieto ahí está en resumida palabra así es así como pariente ahorita solo lo hemos visto pero no lo hemos burgado mejor quédese quieto porque si lo burga decide que le pique hay gente que al tirarse la piedra y quitarse la primera capa también hubo el panal yo creo que si porque miren la risita que le da a él pero usted diga que porque usted está retirando todos los hombres y para el amor que dice la maria de eso? vamos a escuchar la versión de la maria elías a eso es lo que yo voy a decir pues si a eso también por eso a que eso va usted a que va a borgar el panal? mire como no se lo voy a expresar a la persona que uno tiene alas en casa eso el de expresarle todo allí usted tiene razón en no tener valor de decirle a la respuesta mía a vos claro pero no son palabras pero aquí es verdad que tiene que tener confianza con la maria y la menchito si son parejas ya tienen la tarjeta si maria está tírele un beso al viento tírele una palabra tírele una palabra diga el pensamiento que se lo dio a usted barroña fecho 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 hoy le vas a salir lo que estábamos hablando en aquel video que la mariela se va a ir este como dice? don Carmelo va a ir con la mariela y René va a ir para acá mire le costó reaccionar no no ese es mi mañalude que estaba analizando que ella se acaba de decir a ver si le convene que? lo de don Manuel? entonces se va a decidir juego al cueste miren ella ella es lo que dijo la Olga es importante yo no sé que tendremos que hacer que tendremos que pensar no no a donde iremos a llegar vos a la finición a la finición a la finición algo tiene que pasar para que la Mariela y Menchito se den un besito no yo siento que cuando yo me vaya que ya no voy a regresar nunca ese va a ser mi mi deseo me lo tienen que pasar ah pues ya luego lo van a besar vos si a ahorita ah como y si se besan mire pues y si se besan a ahorita no si ah no entonces esta ahí y no ya cabe así o ya no no si ellos se besan yo les prometo no te hace café como dice? si que si ustedes se besan yo les prometo no te hace café con Pan María Luisa no no le di a Carmelo allí cuando le hicieron besarme jajaja jajaja y lo pesaron ya los dejó afuera verdad mexicano es que no es que ya me dijeron que que allá no pervían la puerta y como estaba algo dividida yo las aletro yo tengo yo tengo un secreto para abrir esa puerta yo tengo un secreto no la llave ah si es cierto la llave por cierto ay si no a la llave no hay tarde de abrirla bien usted bueno pues ahí estábamos escuchando don Manuel así es reflexión ahí Si no ha hurgado el panal, ahí déjelo, porque si lo va a hurgar, pues decida que le piquen, y eso estemos conscientes. Es el consejo que le acabamos de dar aquí, va bien, prefiero mejor que se quede sin hurgarlo, porque si me pican, solo mírelo entonces. Es que mire pues, es que si esas avispitas lo pican, usted no se va a quedar así y va a seguir tirándole. Mire pues, es que la miel puede estar buena, pero si no quiere que lo piquen las avispas, mejor no lo hurgue. Bueno pues, vamos Don Carmelo, buzo ahí, verdad, y la María también, va a estar de renuente, nos vemos en el próximo.